Bueno amigos, aquí estamos en otro video, más bendiciones para todos, de regreso para la casa, Alex. Sí, ya venimos de ver a doña Paola y vamos de momento para acá. Oye, ¿ese muchacho qué le pasaría? La grave, la grave, me lo sé, que todo se cae, me lo sé. ¿Qué pasó? Se cae, me lo sé, que un día, ahorita que por lo menos, me lo sé, cuando yo sentí, se cayó mi hermano, usted, mire usted, cuando, pum, se cayó, mire usted, así, mire, yo lloré, mire usted, hasta el lágrima de esto, porque ahí usted, espera, ahí está, se me da tristeza, mire usted, se cayó mi hermano, ajá. ¿Quién necesitas? Una ayuda para mi hermano, usted, ajá. Una ayuda para tu hermano, ¿y dónde está tu hermano? Ahí está, mire usted, está palio, mire usted, ajá. Yo lloro para él, usted. Ajá. Yo lloro para él, ahorita que eso era pesadente, que, que ahorita que usted fue a triunfuelo, viste. Cuando usted fue a triunfuelo. ¿Viste a triunfuelo ahorita? Ajá, ahorita. Cuando usted estaba en Don Miguel, cuando yo llegué a Don Miguel. ¿A vos viste que llegaste allá cuando? Ajá. Él era, ¿eh? Él era, ¿eh? Yo llegué a, yo, carajo, yo era aquí, mire, la pasa. Ajá. Cuando yo, cuando yo dije a mi hermano, yo dije a mi hermano, ¿qué pasa, mi hermano? Te callaste, hermano. Yo fui a ver a usted. O sea, la fue, mire usted. Ajá. Yo quiero llorar a mi hermano, porque supuestamente que yo no, yo no tengo trabajo, mire usted. Ajá. No tengo trabajo, no tengo nada, porque supuestamente yo, poquito, yo estaba llorando mi mamá. Ajá. Yo poquito te llorando. ¿Y ahí vive tu mamá también? Ahí está viva también. Mi papá, todo mi papá, mire usted. Ajá. ¿Tu papá no está trabajando? No está trabajando. ¿Ya está grande? Ya está grande, está más viejito como Miguel. Ajá. Yo estaba diciendo a mi mamá, no te comí a mi mamá, poquito que lo gane, la comida, no te comí a nada, porque es para remedio a mi hermano. ¿Se le fue? Una hormiga, esa hormiga fue un... Ajá. Ajá, contame. Sí, porque supuestamente que yo dije a mi mamá, no te lo comí a mi mamá, porque cuando yo gano, es para mi hermano, si no, no te gano, porque para la comida, ajá, porque yo supiese, yo dije que, yo dije que mi mamá, no está mi mamá, aquí está con él, mi mamá está ahí, está todo, todo, ajá, porque compré el suero. ¿Y en qué venís vos? En Cicle. ¿Venías a Ciclato también? Sí, aquella. Mira usted, ¿dónde vivo? Ajá, ¿dónde vivo? O sea, allá está el mollón. ¿De verdad? Ajá, está mollón. ¿Ahora tu bicicleta no tiene salida, la, cómo se llama? ¿Manda? ¿Vaya a ver? ¿Tiene floja la cadena? Así está, porque yo, ajá, porque sí está, porque supuestamente que... Para salir la carrera, yo metí la primera, la primera se cayó, ajá, tal. Yo vivo lejos, aquí nomás. Ahí nomás vive. Ajá, ahí nomás vive. Porque ahorita mi mamá salió para comprar una medicina para mi hermano, porque no, cada, mero, este, el piso. Ajá. Ajá, soy pobre, solamente, mire cómo ando, estoy, ajá, todo estrabado, todo, ajá, porque yo voy a comprar un suero para mi hermano. ¿Y ya le vas a ese suero a tu hermano? Ya, ya llevé, ajá, solamente ir a, solamente ir a verlo, este... Si quiero, voy a ver, ahí está la casa. Sí. Ajá. ¿Vos, este, explica ahí lo que necesitas? Porque, mire, pues, usted, yo quiero una ayuda para mi hermano, una vitamina para, para el recuerdo que él que tiene. Para ir, este, explícate ahí enfrente de cámara que necesitas y nosotros te vamos a, te vamos a ayudar. Ajá, mire usted, este, yo quiero una, una ayuda, mire usted, que, yo quiero a mi hermano que, una vitamina que sea para, que no se cae, porque yo tal vez, mire usted, mire usted, que, yo lloro para él. Ajá. Sí, la verdad, sí, porque es muy duro, verdad, ver a un hermano así que está, sí, grave, pues. Yo, yo no sé mentira, mire usted, que yo lloro para él, yo soy el luchito lindo que yo, para eso, mire usted, ajá. Sí. Que yo quiero una vitamina para él, que yo, que no se más, que yo ahorita fui a traer un suero para él ahorita. Sí, un suero para traer. Ajá. Porque es que se llora ahorita. Sí, primeramente Dios que le caiga bien el suero. Su hermano, tu hermano, este, ahorita está bien malo, entonces. Está malo, está grave. ¿Cómo lo ha llevado el doctor? Ya llevé como quince días. Sí, hace como quince días. Ajá, como le digo, un doctor negativo, negativo. ¿Negativo? Ajá, negativo. ¿Por qué? Porque, porque, porque hace más nada de toda la cabeza, nada, porque no salió nada. Ajá, de ahí está toda la receta. Negativo. O sea, no, no, no tiene nada. No tiene nada. Ajá. ¿Por qué se desmayará y se cae? Sí, se cae, mire usted, yo estoy saliendo, estaba mirando arriba. Ajá, ¿y yo lo está metiendo? Sí. Pero usted, cuando yo estaba desayunando, cuando, pum, cayó, si mire usted, yo dije, mire ¿qué pasó? Nada, de ahí. Terrasó, mire usted, ¿qué ve? Terrasó la espalda. La espalda. Ajá. Cuando se cayó, dije, que, antes de hermana, dije, solo una hermana, dije, ajá, dije, no la levanté, cuando la levanté, atrás de abajo a la cama, ajá, cuando, como a las dos de la tarde, y no ha muerto, mire usted, no ha muerto, y no ha muerto, ni nada. Ajá. ¿Y al hospital, dónde va? ¿El hospital? Ajá. Ajá, en el hospital no reciben gente. Mira que ahorita ir uno al hospital ahorita es por gusto. Sí, sí, más es lo que va a esperar uno que para lo que le, la verdad que sí. Ajá. ¿Cuánto hace? 6.54. Sí, la verdad que sí, este, es duro. Vamos a ir, vamos a ir a ver a tu hermano y esperando a Dios que alguien lo ayude. Sí, que lo ayude, ¿por qué? Él le está explicando, que está. Muy grave el hermano. Yo lloro por su pensamiento, porque yo lloro. Ajá, yo no estoy mentir, mire usted, que yo lloro porque su pensamiento es que es mi hermano. Sí. Ah, ¿quién no va a llorar por un hermano? Sí, la verdad que sí. Viendo los graves y que se cae y se salta, ¿quién no va a llorar? Sí. Vamos, Dios. Vos lo querés bastante, porque... Yo lo quiero bastante. ¿Quién no va a querer un hermano? Sí. ¿Quién no va a querer un hermano? O sea, vos, vos viste allá que nosotros fuimos allá donde dueña, donde dueña Paula. Ah, yo viste, yo mire que yo estaba, estaba escuchando, ¿por qué? Vine y cargaba el suero. Ajá, andabas el suero ahí. Ajá, el suero. ¿Por qué no me hablaste? Porque estaba ocupado, mire hermano. Sí, es cierto, es cierto. Porque yo, porque yo no me fui a una parte de una escuela, mire usted. Yo tengo una educación. Ajá. Ajá. Llegaste. Ajá. Sí. Mira, está bueno. Sí, está usted ocupado, yo no puedo decir, mire usted, este, una ayuda, no, tampoco a usted. Sí, pues es cierto. Sí, por lo menos estamos, estamos. Hablamos, solo llegaste a saludar. Sí. No se saludó nada más, pero sí. Sí, solo uno, ¿sabes quién fue? Uno no sabe, uno no sabe la necesidad que uno lleva. Sí. Y por eso te pregunté, por eso le pregunté a don Miguel y doña Paula, ¿es su hijo? Le dije. No, también. Me dijo, ajá. Sí, es cierto. Bueno, esperando que alguien mire este video o que lo pueda ayudar, amigos, nosotros se los agradeceríamos. Sí, gracias. Como está contando él, este, necesita la ayuda de uno. Nosotros vamos a ver en qué lo podemos ayudar. Acá, este, vamos a ir a ver cómo lo podemos apoyar. Sí. Para el que pueda apoyarlo, amigos, vamos a ir a ver cómo está también. Y ahí vamos a ir a ver, hermano, disculpa la palabra, mi hermano está, ni en el patio, ni en el patio, ajá. Y yo, la mañana que cuando viene a trabajar, le dije, mi mamá, ya vienes, vaya, de un asayuno para ahí, vaya, meto huevo con tomate, así, cuando ahí, pum, cayó, mi hermano, ¿cuál? Ya, déjase, me comiste, ahora sí, mira usted. Ajá. Ya ni comiste, ya. ¿Y nada comiste? Sí. Ajá. Hasta el hambre le va a ayudar. Sí, hasta el hambre, sí, esto. Yo le pasó con mi niño. Ajá. A su comida yo cuando le pasó eso a mi Daniel. Sí. Como le dijo mi mamá, a ver que se cae con miedo a la basura ahí, va a tirar para la chucha ahí, va a tirar para la chucha ahí. Pero no se desperdicia porque están los animalitos también. Ajá. Porque, porque es mi hermano, porque es mi hermano, porque es mi hermano, porque es mi hermano. Sí. Ajá. Tienes razón, vaya, está bueno, vamos a ir a ver que lo podemos apoyar nosotros. Está bueno. Ajá. Solo nos decís en dónde es porque nosotros no conocemos aquí. ¿Ahorita voy a parear? ¿Vas para allá? ¿Vas para allá? ¿Está bueno? Ajá. 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 Vamos a llegar nosotros. Ajá, ahorita vamos a llegar. Sí, que parea, ajá. Para un, para un, dos, dos, para allá. Parea. Todos nos esperamos de que tomo base en bicicleta, no vamos detrás tuya. Espacio, ajá. Nosotros vamos a ir atrás. Está bueno. Ajá. Está bueno, nos decimos. Está bueno. Bueno, amigos, espero que alguien, este, mire este video que lo apoye, ¿verdad? Que si necesita, necesita ayuda de nosotros, el que lo podamos apoyar, pues. Sí. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, sí. Por estar ahí pendientes de los videos, porque acá nos paró el, el amigo, necesitando ayuda de nosotros. Sí. Y si nosotros podemos brindársela, se la vamos a brindar. Primeramente. Así que les pido, por favor, que nos apoyen con este caso. ¿Cuál es tu nombre? Roque de la Rosa. Roque de la Rosa. Con el amigo Roque de la Rosa, porque dice que tiene malos hermanos, ya lo llevaron al hospital, pero allá dice que los exámenes negativos, les alía todo. Sí. La explicación es por qué se desmaya solo y, si se desmaya de una vez, cae. Sí, cae. Ya no siente nada y lo tienen que ir a levantar, dice. Por eso el hermano acá nos miró que nosotros íbamos allá para dondeña. Paula. Doña Paula, don Miguel, y acá nos esperó, allá llegó y, como dice, verdad, no estábamos ocupados, no quiso él interrumpir, nos esperó acá y aquí nos dio su caso. Entonces, a cada uno de ustedes los invito a que vean este video y el que pueda apoyarlo. Gracias, amigo. Sí, gracias. Bendiciones, ha sido todo por él. En este video, amigo, adiós y bendiciones.